...instituciones que tuvieron que ayornarse para poder funcionar en medio de la pandemia. Un centro neurálgico donde funciona gran parte del testeo es en el SEMAFE, pero además allí se prestan otros servicios, como es el de mamografías, con una preocupación muy importante porque había caído un poco la presencia, o por lo menos la posibilidad de realizarse estos estudios, y hay un intento de recuperar esto con todos los protocolos necesarios. Lo llamábamos en el mes de octubre, casi el 60% han caído las consultas para realizarse las mamografías y desde el SEMAFE han encontrado la manera de que sea tal vez más fácil, más práctico poder pedir un turno para realizar este estudio, como así también otros temas que vamos a hablar con el director del SEMAFE y con el doctor Fabián Mendoza que está en contacto con nosotros vía Skype. Doctor, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. Hola, buenos días a todos ustedes y a toda la audiencia. Bueno, doctor, queremos saber varias cosas. Primero, ¿qué es esta incorporación del servicio de cirugía maxilofacial? Repetime, no te escuché bien. No, le preguntaba por este servicio que tiene que ver con las cirugías maxilofaciales, que ayer se hizo un anuncio importante teniendo en cuenta los protocolos que se necesitan. Sí, exactamente. Ayer estuvimos presentando a los distintos medios algunos servicios que se realizan en el SEMAFE y en el área específica de lo que es la medicina oral y la cirugía maxilofacial, promoviendo algunas actividades, hemos incorporado algunas especialidades nuevas y hemos reforzado otras, como la de las prótesis bucales, que también veníamos con ciertas dificultades o retraso en la entrega de las prótesis y bueno, hemos podido ponernos al día con más de 180 prótesis y bueno, hoy estamos funcionando normalmente. Siempre sin dejar de olvidar el contexto de pandemia en el que estamos, digamos, promoviendo también que la gente cuide todo el distanciamiento social al venir, el uso del barbijo, la higiene. Tenemos protocolos estrictos adentro en cada una de las áreas y servicios para cuidar la salud también de todos aquellos que ingresan a la institución y también cuidar la salud del personal que estamos aquí trabajando día a día. ¿Qué modificaciones hubo que hacer específicamente en este servicio para poder seguir con la actividad a pesar de la pandemia? Sí, como en muchos servicios, sobre todo los que tienen que ver con los controles de salud, con patologías crónicas, con actividades preventivas. Además, el servicio de medicina oral es un servicio de segundo y tercer nivel, es un servicio de alta complejidad. Todo lo que tiene que ver con las actividades de atención primaria se realizan en los centros de salud y luego son derivados acá para las patologías de mayor complejidad, aún las cirugías que se requieran. En el tema mamografías también, digamos, se han restablecido este sistema de turnos para poder garantizar la prestación. Sí, también en la unidad de mamas, junto con la Agencia del Cáncer, hemos lanzado una nueva propuesta para acceder al turno y a la mamografía debido a que justamente vimos un descenso muy importante en las prestaciones que se realizaron, las mamografías que se realizaron en este año. De enero a octubre del año pasado se hicieron 6.500 y 1.800 mamografías y en este año vemos que no superan las 2.600. Así que bueno, consideramos. Es importante el número, doctor, en el cual han bajado las mamografías que sirven obviamente para una detección temprana justamente del cáncer de mama y de esta manera se busca que sea tal vez más práctico, más ágil y más fácil pedir un turno a través de WhatsApp. Exactamente, sacar todas las barreras que puedan tener, facilitar el acceso para que puedan acceder a la mamografía y poder detectar patologías importantes, graves como es el cáncer de mama. Así que promovemos y motivamos a las mujeres de 50 a 70 años que soliciten este turno si no lo han hecho en los últimos dos años o en el último año según los antecedentes que se acerquen y bueno, consulten para hacer la mamografía de control. Doctor, ¿tiene presente el número al cual hay que llamar? Lo tengo acá, 342. Yo les puedo mandar la plaquita. Sí. 342-511-9223. Bien, nosotros lo estamos poniendo en este momento en pantalla también para que las mujeres puedan llamar y solicitar este turno y hacerse el control y el chequeo. No quiero dejar de consultarle, doctor, si ha caído la cantidad de testeos o ha disminuido la cantidad de testeos por COVID que ustedes están realizando en el SEMAFE o se mantiene el número. No, se mantiene el número. En el mes de octubre se han hecho 3.600 hisopados. En agosto habíamos, en septiembre habíamos hecho 3.500. Así que se mantiene el número y bueno, y sí estamos reforzando el servicio. Hemos incorporado dos profesionales al área para aumentar también la disponibilidad y la capacidad de hisopados que podamos realizar por día. Así que seguimos trabajando, digamos, para también poder detectar lo más frecuentemente posible a aquellos pacientes que tienen COVID. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos que ha tenido con nosotros para contarnos estas novedades que sin duda van a servir a muchas personas que requieren este tipo de continuidad de tratamiento aquí en la ciudad de Santa Fe. Que tengan una buena jornada. Gracias a ustedes, igualmente.